Hoy exploramos el mundo de las novedades AFS 2024 con la nueva wing, la D-Lite. Prepárate para descubrir una experiencia de navegación increíblemente ligera e intuitiva. La D-Lite es una wing que ofrece una ligereza excepcional y asas flexibles para una seguridad óptima, lo que la convierte en el ala perfecta para llevar a todas partes, ya sea para sesiones de verano o de invierno. Ahora hablemos de las características que hacen de la D-Lite tu mejor aliado para tus próximas sesiones. El diseño compacto de la D-Lite te permite concentrarte completamente en tu navegación sin que tu wing roce el agua. Cada fase de vuelo y despegue se vuelve instintiva. La ligereza excepcional de la D-Lite ofrece una maniobrabilidad excepcional, permitiendo horas de navegación sin la menor fatiga. Domina tus jibes y tags con facilidad para un placer intenso. Gracias a su potencia progresiva, navegar con la D-Lite es desconcertantemente fácil. Regula la potencia de forma natural con la mano trasera, ofreciendo una confianza total para acelerar o decelerar sin miedo a sobre velocidad. Las asas flexibles ofrecen una protección máxima en caso de caída, tanto para el rider como para el material. Explora una multitud de maniobras con total tranquilidad. La posición ideal del asa delantera facilita la navegación y la manipulación del ala. La D-Lite se entrega con una bolsa práctica y compacta que te permite transportar tu wing con total facilidad, sea cual sea tu medio de transporte. También se entrega con su propio leash de seguridad para una experiencia sin preocupaciones y decididamente positiva. Un único tapón de inflado compatible con la mayoría de las bombas del mercado, acoplado a un sistema One Pump para inflar el ala de una sola vez. La válvula de desinflado te permite volver al calor más rápidamente en las sesiones de invierno. En resumen, la D-Lite te ofrece una experiencia de navegación excepcional con su ligereza, su maniobrabilidad y sus numerosas funcionalidades pensadas para tu seguridad y tu comodidad. Si buscas el ala perfecta para llevar a todas partes, no busques más. La D-Lite está disponible en nuestro sitio web y en todos nuestros distribuidores. Hasta pronto en el agua.